¡Suscríbete! Viene corriendo por fuera el número 9, El Soborno. A la cabeza corre el número 10, Sorrisaset. Descontados los primeros 400 de carrera. Adelante el 3, Arre Condorito. Cuerpo y medio de ventaja lo sigue el número 6. Tan esperado. Cuerpo y medio abierto corre el 11. Arroyo, el Pochongo. Cuerpo y cuarto adentro y Bope. Tres cuartos de cuerpo viene corriendo por fuera. El Soborno, cuerpo y cuarto abierto, Sorrisaset. Medio cuerpo por dentro corre el 4, Arre Condorito. A la cabeza por fuera el 7. A lo guapo. Comienzan a volcar el codo. Los de la quinta hacen su ingreso a la recta final. Arre Condorito adelante. Tres cuerpos de ventaja. Lo sigue por fuera el 11. Arroyo, el Pochongo. Adentro corre y Bope. En el medio tan esperado. Más atrás viene corriendo en Inbullet. En los últimos 150 metros. Arre Condorito adelante. Tres cuerpos de ventaja. Lo sigue por fuera. Arre Condorito. Los últimos 50 metros el 3. Arre Condorito gana la quinta. Y cruzaron el disco. Arre Condorito. Arre Condorito. Arre Condorito. Arre Condorito. Gracias por ver el video.